...del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? No, yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Page desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución. Buenas noches España y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta a lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Lo cierto, amigos, que se ha levantado la veda. Sánchez ha mandado a sus matones y le han llevado ya una cabeza a la cama del señor Page. El señor Page, que lógicamente ayer hizo unas declaraciones donde decía que el PSOE estaba directamente fuera de la Constitución y han salido toda la pandilla, toda la pandilla del Partido Socialista, todos los matones, los puentes, los marlascas, las María Jesús Monteros, etcétera, directamente contra él. Para colmo, el vicepresidente de Castilla-La Mancha ha dicho algo que es evidente. El terrorismo no es como el colesterol. Que hay colesterol bueno o colesterol malo. Directamente el terrorismo, amigos, es malo. Pero ojo, la brunete de matones del Partido Socialista ha salido todo en cascada. Vamos a escuchar a uno de los ministros del Partido Socialista. Bueno, yo creo que el socialismo es muy amplio y desde luego hay muchos acentos y muy distintas formas de interpretarlo. Hombre, yo siempre digo que cuando hay una distancia con lo que es la mayoría de las opiniones del partido pues es mejor debatirlas, dialogarlas dentro del partido. Me parece que ese tipo de declaraciones fuera pues no es lo que más conviene. Creo que ni a Page y desde luego tampoco al Partido Socialista. ¿Y el Page tiene que haber en el actual PSOE? Yo creo que el PSOE es muy amplio, lo he dicho. Es muy extenso y hay muchos acentos, muchas visiones, muchas interpretaciones y siempre que se discuta, se debata y se dialogue en el seno del propio partido pues mejor nos va a todos. Ahí teníamos a la ministra de Igualdad. Decía que lógicamente puede caber mucha gente dentro del Partido Socialista. Pero está claro que Page no cabe en el Partido Socialista. Cuando dice que el Partido Socialista, el partido de Sánchez ha pasado a la Constitución, Page tiene que salirse de ese partido. Y la guerra civil está abierta, amigos. Y atención que nunca, nunca Page había pasado esas líneas rojas. Las ha pasado. Pero los matones de Sánchez han salido todos en manada. Vamos a escuchar a Marlaska que dice que el PSOE nunca se ha salido a la Constitución. Es que yo creo que el PSOE en Marlaska nunca ha estado en la Constitución. Vamos a escucharlo. El PSOE nunca ha estado en el extrarradio de la Constitución. El PSOE es el partido que ha estado en la Constitución desde el minuto uno. Yo creo que ningún otro partido ha votado siempre a la Constitución y ha tenido una labor tan importante en defensa de esta Constitución. Creo que en ese aspecto decir esa cuestión es desconocer la historia, el presente y el futuro del PSOE. Quien ha estado siempre con la Constitución lo seguirá estando. Muchas gracias. Pues Marlaska es el que no sabe la historia del PSOE o no quiere recordarla. Hay que recordar que fue un partido, guerra civilista, que dio un golpe de Estado en el año 34, que implantó una dictadura en el año 36 y que hizo un auténtico genocidio en Paracuellos. Hay que recordarlo. Hay que recordarse de amigos lo que decía el fundador del PSOE, que amenazó de muerte al presidente del gobierno y luego tuvo un atentado. Luego hicieron una huelga general en el 1917, donde murieron muchas personas. Golpes de Estado, terrorismo de Estado y ahora, amigos, directamente, señor Marlaska, no diga a usted, que además usted es juez, que usted sí que sabe algo, que el PSOE está en la Constitución. No está en la Constitución. O sea, la Constitución directamente de ustedes la han atravesado de arriba a abajo. La han laminado. Ahora mismo no estamos en la Constitución. Están ustedes en un nuevo proceso constituyente bolivariano directamente. Pero lo que faltaba para estar ya todos reunidos y dentro de todos los matones era la Chiqui Montero. Y Chiqui Montero directamente dice que paje, que se vaya mejor y si no, que se calle la boca. Escúchelo. A pesar de los ataques que en estos días ha recibido por parte del Partido Popular, que incluso ha llegado a afirmar que en este país no existe Constitución. Y en relación con las palabras de mi compañero, es decir, solamente que no comparto una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia. Creo que ese no es el camino. El camino es ser capaces entre todos de frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha que con tanta fuerza está suplando en el conjunto de Europa y no tenemos ni energía ni esfuerzos que perder. ¿Qué paje todavía tiene sitio en el Partido Socialista? Insisto, yo creo que no es bueno, no es adecuado que esa notoriedad sea a partir de estar confrontando o discrepando de las estrategias del gobierno, de las estrategias del partido. Y a partir de ahí, pues cada uno tiene que tomar su propia reflexión. La derecha va en cara a que él sí ganaba a la derecha y a la ultraderecha. No, es que simplemente cuando hay algunas afirmaciones que entendemos que no se corresponden con la realidad de lo que el Ejecutivo está desarrollando, pues evidentemente damos nuestro punto de vista, no hay más. De todas formas, esta señora es fantástica. O sea, están dando un golpe de Estado, van a anistiar a los terroristas, gobiernan con los terroristas directamente con el brazo político de una banda armada, gobiernan con los comunistas da lo mismo, aquí sacamos a un enemigo ficticio que la derecha y la ultraderecha. Y no le sacamos de allí, mientras están ellos dando un auténtico golpe de Estado al Estado de Derecho Español. Chiqui, a ver si te enteras de una vez. Pero amigos, hoy tenemos un auténtico programón. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cómo el juez Castellón acaba de directamente matar la amnistía para el señor Puigdemont. Porque claro, si la amnistía dice que va a amnistiar delitos de terrorismo leve o lai, el juez Castellón ha dicho que los delitos de terrorismo de tsunami democrático no son ni leves ni lai y sí que afectan directamente a los derechos fundamentales. Y hablaremos, cómo no, amigos, en este programa, no se pueden perder, vamos a hablar en exclusiva con el señor Alvise de la agenda secreta de Doña Leticia con Pedro Sánchez y de los comportamientos poco adecuados entre la consorte y el presidente de gobierno. Todo esto en un programón que todos ustedes no se pueden perder porque con nosotros, con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Alvise Pérez. Junto a Alvise Pérez también va a estar con todos nosotros el señor García Adanero. También tendremos a Juan Carlos Bermejo, a Juan Jara y a Ana Ruiz en un programa, amigos, que no se pueden perder junto a nuestro querido perdiguero, Alfredo Perdiguero. Ya le digo que hoy es un programa de alta, alta tensión. Todos aquellos que tengan problemas de corazón que no vean este programa. Porque es un programa de alta tensión. El mundo al rojo, hoy más rojo que nunca. Recordarles dónde nos pueden ver, en la TTT de Madrid, en la TTT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones que se pueden descargar en los móviles, en las tablets, en los televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, compre un FITE VSTIT compatible con Amazon, Google o Xiaomi. También, amigos, la gente que nos está viendo desde Estados Unidos nos puede seguir a través de Roku. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para nuestra querida María Carmen y todos sus guerreros. Y recordar que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios, al teléfono de WhatsApp 669-7286-7T, repito, 669-7286-7T3. Y podrán hacer también las preguntas a los invitados y también a nuestro compañero, Alvisec Pérez. Y vamos a empezar, amigos, porque hoy, haciendo un claro homenaje al periodista Luis Herrero, voy a hacerles la pregunta del millón. ¿Cómo será cuando Sánchez se vaya? ¿Cómo dejará el Partido Socialista? Y la verdad es que lo va a dejar hecho un arial. ¿Por qué? Porque a pesar, amigos, de que nadie da crédito a las barbaridades que hace este señor día sí, día también, pactando con comunistas, con filotarras, con prófugos, diciendo que va a hacer una amnistía, que en esa amnistía va a meter a los terroristas también, la verdad que esto tendría que provocar una revolución total en España. Es cierto que parte de la sociedad se está movilizando, la gente de Ferraz, la gente que sale todos los domingos a las manifestaciones, la gente, las asociaciones, partidos políticos que están enfrentándose, los jueces que están enfrentándose, como el juez García Castellón, heroicamente es cierto, pero aquí tendría que ser una revolución total. ¿Por qué no lo hay? ¿Por qué Sánchez no causa esa sensación en la opinión pública que directamente haga que se caigan las encuestas? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué quiere decir? ¿Que esto es una democracia sana o es una democracia que está camino del retrete? En definitiva, amigos, Sánchez sí que va bajando las encuestas, pero no tiene una caída muy grave. ¿Pero cómo Sánchez va a caer? Sánchez, amigos, tiene unos socios muy peligrosos. Tiene un monstruo, tiene una auténtica pitón que poco a poco les va apretando. Las peticiones de este monstruo, de este pitón, hace que Sánchez cada día se quede sin menos oxígeno. Es verdad que parece invencible, pero no lo es. Es un tipo que ha directamente fagocitado, parasitado a todas las instituciones, pero no es invencible y su situación es muy delicada y cada día es más delicada. La amnistía que él creía que iba a sacar sí o sí, cada día se le pone más difícil, no solo en España, sino en Europa. Y el monstruo, como buena pitón, poco a poco va engullendo o va asfixiando a Sánchez hasta que llegará un momento que le engulla. Porque aquí en España hay algo muy importante. A los españoles pueden aguantar de todo. Pueden aguantar la amnistía, que la mayoría no sabe ni lo que es. El lawfare, que tampoco la gente sabe ni lo que es. Que pacten con los filoetarras, que la gente no se entera. Lo que no aguantan los españoles es ver a un tipo con los pantalones bajados hasta los tobillos. Eso es lo que no aguantan los españoles. Y vemos día sí y día también a un tipo con los pantalones bajados hasta los tobillos, sometido a personajillos de tercera, a personajillos miserables, a personajillos cobardes. Y eso es lo que no aguanta el español. Que su líder sea un ser tan insignificante que es incapaz de hacer frente a esa basura política, amigos. Porque la realidad es que estos compañeros de Sánchez van a ser directamente la criptonita que acaben con él. Lo vemos día sí y día también. Y por eso pido a los partidos de la derecha, ahora más que nunca, unión, fuerza y decisión para acabar con Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que ya lo dijimos ayer, en Europa le están preparando un puente de plata. A lo mejor Europa no quiere enfrentarse directamente a él. Pero sí darle una salida para que pueda dejar el monstruo de Frankenstein que él representa. En definitiva, amigos, vivimos, como dice el señor Vidal Cuadras, que desde aquí nos alegramos muchísimo de cómo se ha recuperado. España vive uno de los momentos más críticos de su historia, porque está en riesgo la propia nación. Pero también le digo, amigos, que si somos capaces de actuar con firmeza, con decisión y dejamos la cobardía y el que dirán, y si me llamarán de derecha o de ultraderecha, lo dejamos a un lado, la pitón que está apretando días y iría también, acabará con el zángano de la Moncloa. Y recuerda, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las noticias que tenemos que contar hoy. Y tenemos que hablar de, cómo no, del artículo sobre el terrorismo de la ley de amnistía, que han cambiado directamente tres veces, en seis días, estos tiparracos. Directamente vamos a conectar con nuestro querido diputado nacional, el señor García Danero. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, para usted, ¿hay terrorismo bueno, malo y regular? ¿O directamente solo hay un terrorismo, que es el malo, y muy malo? Es que tengamos que plantearnos eso, ya demuestra como es Sánchez, ¿no? Terrorismo es terrorismo. El terrorismo está mal siempre contra cualquier persona y en cualquier circunstancia. El terrorismo es terrorismo. Y los que anden terrorismo son terroristas. Y tampoco hay que darle más vueltas, ¿no? Es una vergüenza todo lo que estamos viendo. Cuando usted, que ha estado viviendo en Navarra, bueno, y ha sufrido el terrorismo de forma directa, se sigue sufriendo el terrorismo de forma directa en Navarra, cuando, por ejemplo, hay policías que han perdido su trabajo, policías que han sido directamente apaleados y se ha puesto su vida en riesgo, ¿esos policías no tienen derechos fundamentales, no tienen derechos humanos, según Sánchez? Es evidente, ¿no? Pues hasta qué punto están dispuestos a tragar, ¿no? Que ese es el problema, porque, lógicamente, esos policías que estuvieron en Cataluña y que están, lo que son, son unos funcionarios públicos que están al servicio del conjunto de los ciudadanos, que es que no son cuatro personas que deciden, en un momento dado, enfrentarse a otros, ¿no? Sino que están cumpliendo con su obligación, con su deber, con su trabajo, con el mandato que tienen establecido constitucionalmente y mandados, lógicamente, por la representación del conjunto de los españoles. Es que es tal barbaridad. Yo, claro, ya hemos llegado a un punto que, como cada día es una barbaridad mayor, pues ya parece que aquí todo se puede hacer, ¿no? Y yo creo que lo que tenían que hacer con la realidad amnistía, ahora comentabas, el tema de que se ha cambiado en seis días todas las veces que se ha cambiado y tal. Es que yo creo que hubieran sido más claros si hubieran puesto con nombres y apellidos a todos los que hay que amnistiar y ya está. Claro, que acabaremos así. En cualquier momento Pusdemont le dirá, no, mira, a estos, a los que te diga yo, escribe ahí en la ley. Y Sánchez tragará, claro. Quiero leerle la siguiente noticia que dice que la ley de la Unión Europea contra el terrorismo retrata al PSOE. Dice, es una grave violación de los derechos humanos. Dice, la graduación de los delitos de terrorismo que supone la enmienda pactada entre el Partido Socialista, Obrero Español y Junts, choca directamente con la propia definición del delito que hace la Unión Europea. Y la obliga, y la obligación de los Estados de perseguirlo. De hecho, la propia enmienda en cuestión se refiere explícitamente a la directiva 2017 barra 541 del Parlamento Europeo y el Consejo de 15 de marzo relativa a la lucha contra el terrorismo, aunque de forma interesada limita su alcance. Dicha directiva, que lógicamente obliga a España, advierte de que los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Bueno, si es que esto está más claro que el agua. O sea, directamente están atacando al derecho de la Unión. Europa tendrá que dar un golpe definitivo a esto si no se lo da aquí en España, ¿no? No, es evidente, pero están atacando al sentido común. Pero es que, ¿en qué cabeza cabe cabo? Que tengamos que andar leyendo las directivas, tan... Pero a ver, que un terrorista es un terrorista. Y el terrorismo es una aberración y una barbaridad. Y claro, el querer decir, no, pero es que el terrorismo depende, ¿no? Porque si no ha habido un ataque a... Pero a ver, que el terrorismo siempre es un ataque. Es que es... Entonces sí, tenemos que tirar de directivas. Supongo que la Unión Europea actuará en su momento, desde luego. Pero a mí lo que más me preocupa es cómo, pues eso, nos vamos acostumbrando a ver estas barbaridades. O sea, cuando ves al gobierno el otro día o la años defender esto, dices, oye, pero de verdad, pero de verdad que todos somos tontos. Es que es mejor, vuelvo a insistir, que dijera, mira, nosotros lo que todos sabemos, necesitamos siete votos. Estos tipos nos dan los siete votos. Pues vamos a hacer lo que nos digan y que nos hagan una ley con nombres y apellidos y ya está. Y bien, pues será inconstitucional, por supuesto, pero como les da igual todo. Pero claro, que encima nos tomen como tontos y decir, no, es que el terrorismo puede ser de una forma, puede ser de otra, hombre, no. El terrorismo es terrorismo. Y los terroristas son terroristas. Lo diga Sánchez o lo diga quien sea. Pues don Carlos García Danero, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y mucho ánimo para luchar contra este golpe de Estado. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar presentando a don Alvise Pérez. Buenas noches. Don Rojo, gracias. ¿Cómo está usted? Me ha encantado de estar aquí hoy. Bueno, la pregunta del millón. ¿Usted cree que hay terrorismo bueno, malo, irregular? Yo creo que hay un terrorismo no blanqueado, por así decirlo, que es el Partido Socialista Obrero Español, la mayor organización criminal que tenemos hoy en España. Y digo también terroristas, porque son los que blanquean y los que posibilitan que los terroristas, asesinos como ETA... Digamos, la organización que blanquea más el terrorismo, ¿no? Bueno, y la organización terrorista en sí, porque cualquiera que conozca de historia, y le he conocido además no tanto por la cadena, sino por los exquisitos libros de historia que publica, que son un referente internacional de la historia de España, incluso en amigos míos que viven en Estados Unidos, incluso en China, y alguno que me ha contado que lee este libro adaptado, son una organización criminal desde incluso antes de la Guerra Civil Española. Pero bueno, que nos expliquen ellos qué es terrorismo bueno y qué es terrorismo malo. Bueno, si te dejan tetrapléjico, pero no te matan, es terrorismo menos bueno. Si te dan, en fin, una bomba hace que pierdas los brazos hasta el codo y no hasta el hombro, es terrorismo bueno, terrorista o malo. Antes discutíamos si era moralmente legítimo que siete asesinos condenados por delitos de sangre estuvieran en las listas municipales con H. Bildu y ahora normalizamos que hay una ley que despenaliza el terrorismo porque necesitan los votos para ser presidente del gobierno. Es vergonzoso. ¿Qué tiene que pasar en España? Esta pregunta es complicada porque ha pasado ya de todo. para que Pedro Sánchez se vaya de la moncloa. ¿Qué tendría que pasar en su opinión? Pues mi opinión, y permíteme ser tan crítico incluso con los que dicen atacar a Pedro Sánchez, creo que tenemos el peor presidente de la historia democrática de España porque tenemos la peor oposición política de la historia democrática de España. Es que, ¿cómo es posible que don Pedro Sánchez haya llegado un sociópata empedernido y mentiroso como es él haya llegado a la presidencia del gobierno de España y encima después de cuatro años, porque claro, quien no le conociera puede aducir que fue engañado, pero después de cuatro años después de habernos mentido a todos los españoles incluso a sus propios votantes, que vuelva a salir elegido significa que hay más de seis millones de españoles que han vuelto a confiar en él. Y eso, en mi opinión... Ha sacado supuestamente más votos en esas elecciones que en las anteriores. Que ese es otro debate que tendríamos que hablar porque yo dudo muchísimo de la integridad del sistema electoral español y lo he dicho públicamente. Pero incluso dando por cierto que el sistema electoral gestionado además y fiscalizado por una empresa condenado por fraude en diversos países como es Indra que hemos publicado además cómo se salta la ley y cómo cometen sobornos a funcionarios públicos por ejemplo en la frontera china o hacen exportaciones ilegales en Bosnia y Herzegovina por lo que espero la Fiscalía Anticorrupción y en coediligencias contra esta armamentística a día de hoy ya oficialmente controlada por fondos con intereses norteamericanos que ese es otro debate que tenemos que hablar hasta qué punto tenemos soberanía en España cuando el IBEX 35 y las principales empresas que gestionan el modelo electoral y económico de España está gestionado por Estados Unidos. Pero bueno, con Estados Unidos ahora es como ciertas organizaciones en los 80, que si hablas puedes hablar solo un par de veces porque luego desaparecen. En fin. Bueno, sigamos amigos, sigamos porque hay muchísimas cosas que hablar y sobre todo yo quiero que el señor Albice pues me comente la siguiente noticia. Dice García Castellón considera violación de los derechos humanos el brutal ataque de tsunami a un policía pero quiero que me comente todavía más esta noticia. La siguiente. Dice García Castellón tumba la amnistía con la foto de un policía herido el 1 de octubre y directamente con Marlaska, amigos. Con Marlaska en esa foto. Vamos a ver la foto, a ver si no la pone. A ver si... Ahora nos podemos poner la foto. Pero es increíble Marlaska que estuvo en policías que han estado a punto de morir y claro, el señor García Castellón dicen que ahora está directamente manipulando la justicia cuando lo único que está haciendo es cumplir con la ley y decir, los jueces son los que deciden lo que es terrorismo bueno, malo o regular no el señor Bolaños, ni la chiqui ni puente. Conozco personalmente además a García Castellón porque fue el juez de la Audiencia Nacional con el que tuve que declarar por revelación de secretos oficiales de Estado hace relativamente poco, hace menos de tres meses precisamente por los audios que publicamos ¿Qué secretos reveló usted? Pues bueno, los secretos que supuestamente afirmaba el exsecretario de Estado de Seguridad durante la segunda legislatura, el señor Paco González durante la segunda legislatura de Mariano Rajoy era básicamente hacer públicos supuestamente las intimideces de su teléfono móvil y sus whatsapps privados que afinemos yo hackeé y que demostraban el uso ilegal e ilegítimo de fondos reservados del Estado algo absolutamente normal en la España cainita de los últimos 30 años pero que claro, cuando tenemos pruebas fehacientes y filtramos a la opinión pública pues digamos que hay mucho alboroto y es curioso porque García Castellón Ahí tenemos la foto directamente Ese es el policía que por qué se matan Pero bueno, ya mataron también o sea, cuando cortaron autopistas en Cataluña Murió, es correcto Pero bueno, ese muerto es un muerto de los buenos y de los malos Es decir, como murió en una autopista lo tenemos que considerar algo que no es terrorismo ¿Ese asesinato era respetuoso con los derechos humanos o no? Es que claro, hemos llegado a un punto a un nivel de debate tan atroz y tan burlesco que no sé cómo podemos tomarnos en serio a esta gente Pues amigos, vamos a continuar porque lógicamente es increíble o sea, para el Partido Socialista hay terrorismo bueno, malo y regular pero sin embargo si algunos señores dan unos palos a una piñata eso es terrorismo inasumible Mira lo que dice esta noticia dice, el PSOE denunció un ataque a los derechos humanos en la piñata de Cerraz que no ve en el tsunami democrático o sea, dar palos a una piñata para que se caigan unos turrones de un muñeco eso se hace en todos los lugares del mundo eso es ataque a los derechos humanos ahora, matar, robar, apalear, masacrar, dejar hacer un genocidio cultural en Valencia arrinconar a los policías, etc. Eso no es un ataque a los derechos humanos Pero ojo, que esto de los derechos humanos funciona igual que con el racismo que es racismo del bueno y racismo del malo Está el racismo del bueno que es lo que dicen los separatistas radicales catalanes y vascos en donde afirman textualmente y esto no son palabras mías sino del señor Quintorra y otros tantos líderes separatistas catalanes en donde afirman, insisto que somos genéticamente inferiores los españoles a los catalanes y que relacionar la genética catalana, mezclarla con la española generaría un empeoramiento de la raza elevada y superior que es la catalana Lo mismo que decía Sabino Arana con los vascos que los vascos no se podían relacionar sanguíneamente con los españoles El señor Junqueras también El señor Junqueras directamente estaba relacionado con una subespecie de los jabalíes porque claro, considerarle que así ser humano sería casi un insulto a los seres humanos Pero es curioso que eso no es racismo porque necesitan los siete votitos de Esquerra Republicana de Cataluña, Junts y esta panda de xenófobos de verdad Sin embargo, si somos racistas los que tenemos que entrar en casa de una señora de 88 años a echar a 14 magrebíes porque cuando iba a hacer la compra en Nochebuena el día anterior a Nochebuena, se metieron en su casa y se la han destrozado y hemos tenido que ir allí a sacar a todos esos magrebíes que no dejaban que estas señoras se metieran en esa casa Bien, ¿por qué echar a ciertos criminales y ejecutar unas justicias que no deberíamos ejecutar nosotros? Ni mi amigo Daniel Esteban desocupa, etc. Es racismo y sin embargo que esta gente considere que somos genéticamente inferiores a ellos no lo es Bueno, ¿qué decía el señor Torra? ¿Qué decía el señor Torra? ¿Y qué decía Sánchez de Torra? Bueno, exactamente lo mismo que estamos diciendo nosotros hoy Pero no es que el señor Sánchez mintiera Es que el señor Sánchez no miente El señor Sánchez cambia de opinión, como sabemos todos Él no miente nunca Pues vamos a continuar amigos porque hoy ha aparecido El señor Vidal Cuadras, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo Y ha hecho unas declaraciones muy importantes Y ha dicho que vivimos un momento crítico a la historia de España Que afecta directamente a la propia existencia de la nación Vamos a escucharlo Ante todo quisiera agradecer a la plataforma Eneos y a Jaime Mayor Su amable invitación para participar en esta mesa redonda sobre autodeterminación Lamentablemente Los efectos del ataque terrorista que sufrí el 9 de noviembre No me permiten por mis condiciones Tanto físicas como anímicas El acompañaros presencialmente esta tarde Pero no he querido desaprovechar esta ocasión Para agradecer los innumerables mensajes de amistad, de afecto, de apoyo Que he recibido desde que tuvo lugar el atentado Sé que todo lo que me han dicho Y me habéis dicho muchos de vosotros En estos mensajes Son fruto de vuestra generosidad Y no de mis méritos Pues ahí tenemos a nuestro querido Alejo Vidal Cuadras Desde aquí le mando un gran abrazo Que estuvimos comiendo un poquito antes de los atentados ahí en Barcelona En esa manifestación Más de 400.000 personas Y la verdad que en esta casa se le quiere mucho Porque yo creo que es una de las mentes más claras de la política española Señor Alvise Usted además fue muy incisivo en este caso Porque dio la noticia de quien La primicia de quien había sido el supuesto sicario Que le había tirado el tiro Y además dio información en la cual Pues los cuerpos de justicia del Estado Parece que no quieren esclarecer Quién está detrás de todo esto A ver, me lo tomé muy personalmente Porque soy amigo de Don Vidal Le conozco en persona de hace unos cuantos años Hemos coincidido muchísimo también En otras cadenas de televisión Y también en persona Tomando algún que otro café Es una mente preclara A la que desde aquí le mando un abrazo Muy sincero y muy profundo Nosotros publicamos Efectivamente Antes siquiera De que ningún medio de comunicación Se preguntara quién ha sido El hombre detenido Y el colaborador Que tenía nexos con el gobierno venezolano Publicamos además Que fue identificado yendo al pardo Fue identificado por guardias civiles Adscritos a la corona Esto se parece mucho al 11M O sea, cuando vienen estas zorras Con los explosivos Se le para varias veces No le pasa nada La diferencia es que la moto En la que huyeron esta vez La quemaron ellos Y no la destruyó el propio Estado Que fue lo que pasó con el 11M Que en fin Terrorismo en el cual Cogen las únicas pruebas que hay Las mayores pruebas Y desaparecen menos de 48 horas Que alguien me diga Quién se cree La versión oficial Del 11 de marzo Pero dicho lo cual Dijimos además Desde el primer momento Que no tenía nexos con Irán Incluso aunque el señor Vidal Cuadras Así lo afirmara Y lo afirmó conscientemente Porque es verdad Que estuvo sometido A un espionaje Y a un seguimiento Desde días anteriores Al propio intento de asesinato Nosotros hemos descubierto Incluso fotogramas Durante las manifestaciones De Barcelona En donde el asesino Bueno no asesino Perdóname El sicario Porque no tuvo éxito En su cometido Estaba siguiéndole A menos de 30 metros En Barcelona En Barcelona Y después Madrid En Alcalá O sea que seguramente Yo estuve comiendo Con él ahí Seguramente Estaban siguiendo Claro Que por cierto Es muy curioso Que aquí alguien Atente Contra la vida De un hombre Político Conocido a nivel nacional Y expresidente De la comunidad autónoma De Cataluña Que que bien sienta decir Comunidad autónoma De Cataluña Porque hay veces que En este país Se olvidan las obviedades Y sin embargo Se haya podido este hombre Recorrer toda España Pasar a otro país Cogerse Un vuelo A Venezuela Y luego Dentro de la impunidad En la cual se encontraba Intentar cruzar Por un puente fronterizo A Colombia Me parece surrealista Ojo Lo mismo que ha pasado ahora Que hace escasos minutos Han detenido Al Pastilla El responsable De dos asesinatos Que se ha cruzado España Se ha cruzado Francia Y por qué Porque la han detenido En Marruecos De chiripe y de suerte Que si no No le deteníamos tampoco ¿Cree usted que hay servicios secretos Detrás del intento De asesinato De Sino Vidal Cuadras? Creo No sé Sin ningún género de dudas Que hay una persona Que gestionaba los pagos Con el sicario Con al menos uno de ellos Que es el que apretó el gatillo Que recibía fondos Del gobierno de Venezuela Desde hace al menos tres años De ahí que afirmemos públicamente Que el nexo Entre el que intentó Asesinar a Vidal Cuadras Y el gobierno venezolano Existe como mínimo A nivel económico Y yo entiendo Que si a nivel económico Existe a nivel intelectual También Pero eso es que lo determinan Las autoridades Y el CNI ¿Y eso es por motivos De revancha económica Que ha hecho el señor Vidal Cuadras? ¿O por motivos políticos? Que digamos Entre comillas Afecta directamente Al gobierno de la nación Pues esa respuesta Se explica muy bien Con el nombre De la persona Que en teoría Hizo esos pagos En una hospedería De Madrid El día antes De que este hombre Pusara el gatillo Y ese hombre Tiene nombre, apellido, rostro Y reside en España Reside en España Pero no es español Reside en España Pero no voy a decir Si es español o no Porque me han pedido Expresamente Que no lo digan Pues amigos Aquí tenemos Hablando de ese terrible atentado Y según el señor Alvise Hay servicios secretos relacionados Motivos políticos Y ya pronto Sabremos quién es esa persona Que dio Los supuestos pagos De ese atentado Yo quiero hablar De una cosa muy importante Que va a revelar aquí Don Alvise Pérez En exclusiva Y es directamente Lo que está preparando Ese movimiento de oposición A Pedro Sánchez Usted está preparando Una auténtica Manifestación general En protesta Contra Pedro Sánchez Sobre todo Para llamar la atención De lo que estamos viviendo Que estamos viviendo Uno de los momentos Más críticos De la historia de España Bueno Lo que puedo decir Dentro de la más que necesaria Humildad En un mundo tan lleno de egos Es que yo soy una pieza más Dentro de muchas organizaciones Que están movilizándose Para que en febrero Haya una huelga general Masiva Contra Pedro Sánchez A razón por cierto De los mismos motivos Que están acaeciendo En el resto de Europa Como por ejemplo Alemania o Holanda Es decir El sector agrario Que está siendo Maltratado Vejado y sometido Una quiebra masiva Inminente Por parte de la PAC De las políticas comunitarias Y del gobierno de España Que ahora está intentando A última hora Voy a utilizar el término Sobornar Porque ofrecer Entre 15 y 20 mil millones De euros A ciertas organizaciones Sindicales Y plataformas agrarias Para evitar Que paralicemos España Me parece absurdo Desde aquí además Me gustaría felicitar Tanto a la plataforma En defensa del transporte Como Asaja Que me consta Por fuentes internas Feacientemente Que el señor Pedro Barato Está haciendo Un ejercicio de liderazgo Para que el gobierno No limite La capacidad de movilización Del pueblo español Para defender la agricultura Y el transporte Desde aquí Mis felicidades para él Y recordemos Que el 21 Hay una cumbre en Madrid Europea Para el sector agrícola ¿Por qué cree usted Que Sánchez Quiere acabar con la agricultura Y la ganadería en España? ¿Cuál es el principal Motivo? Fíjate que no creo tanto Que Sánchez sea consciente De querer acabar con ello Es sencillamente Que hay una cantidad De intereses geopolíticos Que atentan Contra la industrialización Española Y contra los intereses Económicos de España Y que la clase política Española Dentro De la debilidad Que te da La ignorancia geopolítica No son conscientes De que España Lleva más de 30 años Siendo sistemáticamente Desindustrializada Tanto por sectores De Porque esto no va De izquierda a derecha Tanto por sectores de izquierda Como el señor Felipe González O el señor Rodríguez Zapatero Como por sectores de derecha En Galicia El señor Núñez Feijó En todas las Mayorías absolutas Que ha tenido Ha provocado Más del 33% De desindustrialización De todos los sectores En total De Galicia Es decir Tenemos un partido popular Que desindustrializa Donde gobierna Y un partido socialista Que hace exactamente lo mismo Y mientras Una mayor dependencia económica A intereses geopolíticos extranjeros Insisto El IBEX 35 Ya tiene una mayoría De control estadounidense ¿Usted cree que vivimos En una partidocracia? Yo creo que En lo que vivimos No se llama una democracia Una democracia En la que hay Leyes ad hoc Para quien pueda Determinar En quien ostenta el poder Un sistema Electoral Absolutamente opaco En la que no sabemos Que algoritmos Gestionan La lectura de los EIPA En las mesas electorales Y partidos políticos Que tampoco se preocupan En hacer El recuento electoral Porque no nos metamos en eso Que son pocos miles de votos Etcétera Gente que no es conocedora De cómo funciona La ley de comunicación audiovisual En donde hay un gran Duopolio informativo Controlado por Mediaset Y a tres medias Los grandes dueños De la información Pues ojo Obviamente Un país que no tiene Separación de poderes Ni libertad informativa Ni una oposición Digna y de calidad Yo democracia No lo llamo Yo lo llamaría Pues sí Partitocracia Aunque ojalá Fuera una partitocracia Que tuviera algún tipo De interés nacional Más que eso Creo que somos Un satélite Controlado por potencias extranjeras Pues amigos Vamos a continuar Y vamos a continuar Con Con esta noticia Que dice Que el PSOE Impide hacer Atención Una auditoría De los fallos informáticos En el Congreso De los Diputados Señor Pérez Estamos viendo Por ejemplo Como el Letrado mayor Del Congreso Directamente Se está buscando Su informe Con su firma digital Que nadie lo ha visto Estamos viendo Como cuando el otro día Se aprueban Dos de los decretos Uno No Hay un fallo En el Congreso Con los informáticos Sánchez Directamente Rompe todas las normas No cumple Ningunas normas Armengola Hace lo que le da la gana En el Congreso El Congreso parece casi Un Bueno La casa de Tocame Roque Poder decirlo De alguna forma Y Hace una Hace otra Hace otra Hace otra ¿Hasta cuándo Se va a parar esto? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que ellos Hagan con el control absoluto Igual que pasó Con Chávez Y Maduro En Venezuela Insisto Permíteme Que sea tan machacón Con la peor oposición De la historia democrática De España Es decir Tenemos a Pedro Sánchez Que se está cargando Al letrado mayor Del Congreso Que ha provocado La dimisión De otros tres letrados mayores De otros tres letrados Perdóname De directores Del Congreso Que se ha hecho público Hoy por parte del mundo Tenemos como ha despedido A la mayoría de informáticos Del Congreso Y colocado a dedo A los suyos Que vete a saber Con En fin Con qué requisitos técnicos Lo ha hecho o no Y cuando ya tiene Absolutamente controlado Todo el Congreso De los Diputados A nivel técnico Y normativo Cuando tiene controlado Indra Cuando tiene controlado Correo Para el voto por correo Cuando tiene controlado Empresas Capitales Y tiene además A Margarita Robles Dictaminando Quién va a ser O quién es La presidenta La directora del CNI O sea Tienes la inteligencia Tienes el voto por correo Tienes las televisiones Con televisión española Y más de 1080 Más de 1080 millones de euros En publicidad institucional Desde el inicio de la pandemia A los grandes medios de comunicación Al final ¿En qué país estamos? ¿Quién es Pedro Sánchez? ¿Podemos llamarlo Un gobierno verdaderamente Legítimo y democrático? ¿Somos capaces De fiscalizar a este gobierno Con este poder tan mastodóntico En el que nadie se atreve A hablar Más allá de la cuenta Porque te aplasta Con la maquinaria Que es el Estado Que si hables en contra En menos de 48 horas Tienes una inspección de Hacienda Y esto lo saben Todos los españoles Que nos estén escuchando Que si tienes La más mínima implicatura política Viene un inspector de Hacienda A buscarte el fallo Que lo va a encontrar Porque la burocracia del Estado Es tan brutal Tan elefantiásica Y aparatosa Que es imposible No violar la ley Cuando tienes un Estado así Yo tengo que decir A los españoles Que organizarnos Para cada cuatro años Meter el papelito en la urna No es suficiente Y que si no nos organizamos Y salimos a la calle Cuando dentro de cuatro O cinco O seis años Bajen a comprar pan Y se gasten Todo el salario del mes En comprar un kilo de pollo Como en los países Donde estos apóstoles de la muerte Que es como yo los llamo Provocan en sus economías Nos lamentaremos Y diremos Madre mía En 2023, 2024 Ojalá hubiera Hubiera puesto más de mi parte Usted ha hablado De la presión Que hace el gobierno Cuando uno lo critica ¿Cuál es el momento Más complicado Que ha habido Desde que ha llegado Pedro Sánchez A la presencia de gobierno? Pedro Sánchez O yo personalmente Bueno Llega Sánchez Usted lo critica Empieza a criticarlo ¿Cuál es el momento Que usted ha vivido Más difícil Que ha notado El peso Y el poder Bueno Puedo notar el primero Y es cuando Creo una empresa Que se llamaba Resistencia Popular Porque estaba Durante la pandemia Encerrada en casa Como todos los españoles Aunque ya el presidente Dice que eso nunca existió Nosotros los españoles Según el presidente Del gobierno Jamás hemos estado Encerrados en casa Porque eso de la pandemia No ha sido para tanto Y si usted recuerda Lo contrario La memoria le fallará Porque la verdad Amigos míos Es lo que el gobierno Y el presidente dice Y no lo que usted recuerde Se me ocurrió Usar parte de mis ahorros Para colgar Una lona de 30 metros En el paseo de La Habana En Madrid Y cuando de repente La cuelgo ¿Qué decía? Decía Un buen gobierno Obedece Está echándolo de ciudadano Porque era una contracampaña De dos pasos Marketing Para criticar Al gobierno de España Porque tenía un nivel De hartazgo Que era o eso O no sabía Que iba a hacer Bien Y cuando hago eso Y en menos de 15 minutos Me vienen dos helicópteros De la policía nacional La secreta Golpeando la puerta Del piso Que obviamente no abrimos Y toda la calle cortada Porque miles de personas Se abarrotaron Gritando libertad Ahí te das cuenta De dos cosas La primera Es Hasta qué punto El gobierno Tiene verdadero pavor Pánico A que la sociedad civil Se dé cuenta De la fuerza Que tiene Más allá De la partidocracia Y eso Da mucho miedo Y lo segundo Que me di cuenta Es como Gente que parece Verdaderos leones Y verdaderos gigantes En realidad Los vemos gigantes Porque hemos estado De rodillas Y cuando nos ponemos Todos de pie Los españoles Y nos organizamos Somos capaces De hacer Que el gobierno Tiemble Y cuando nos vamos Por ejemplo A Valencia A Barcelona O a ciertas zonas De Madrid A expulsar Ocupas Insisto Vuelvo a aplaudir La labor de Daniel Estevez De Socupa Que hacen un trabajo Exquisito Y somos capaces De que todos los barrios Salgan en masa Miles de personas A apoyarnos Para devolverle la casa A gente A la que se la han rebatado No damos cuenta Que tenemos más poder Que las fuerzas Y cuerpos de seguridad Del Estado Que el gobierno de España Y que la presión criminal De la mafia mediática Que conforman A Tres Media Media De hacer bocento Prisa Y en fin Y demás esqueletos Financiados Con dinero público Y una última pregunta Usted ha hablado De que cuando La población Se levanta Aquí hay un movimiento Que es brutal Que es las manifestaciones De Ferraz Se ha visto Que ha habido Mucho miedo Por parte del gobierno A utilizar la violencia Desmedida Además gases Etcétera Detenciones ilegales Todo lo que se ha podido ver Pero sin embargo Hemos visto también Por parte de Los medios de comunicación De Tres Media Medio de comunicación Criticar Que gente Vaya todos los días Haga frío Haga calor Llueva Y haga una protesta Que es casi un símbolo Que la historia Pasará como un símbolo Contra el golpe de Estado Contra el Estado de Derecho Que está dando Pedro Sánchez ¿Por qué cree Que no Están teniendo El reconocimiento Toda esta gente Que verdaderamente Tienen que tener En los medios de comunicación Aparte ¿Por qué les paga Publicidad? Bueno pues Aparte de por qué Les paga publicidad Que es un motivo Más que bueno Para explicar Como todos los medios De comunicación nacionales Que he mencionado Son menos esbirros del poder Y mercenarios Sin ningún tipo de escrúpulos Para engañar Al pueblo español Diría Que el principal motivo Es que no pueden controlarlo El 15M Empezó a ser algo interesante Cuando empezaron A poder controlarlo El sistema Desde entonces Y aquí hago una reflexión Y la reflexión Es la siguiente Nosotros por ejemplo Conseguimos cortar Gran Vía Todo Alcalá Todo lo que rodea El Congreso de los Diputados Con casi 20.000 personas No sé si lo recuerda usted Sí Lo vimos en directo Incluso Con la cantidad de efectivos De la Policía Nacional Que había Podríamos haber llegado Perfectamente Dentro del Congreso De los Diputados Cosa que no hacemos Porque no somos golpistas Ni tiramos piedras Como hacía El señor Pablo Y sin embargo A nosotros nos cesuran Sistemáticamente Y se hablan de nosotros Es siempre Con En fin Con la acritud Ultra derecha Ultra derecha ¿Usted se considera De ultra derecha? Yo me considero Anti imbéciles Y eso hace Que los imbéciles Me consideren Ultra derechista Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Lo que quiero decir con esto Es que cuando el señor Pablo Iglesias Turrión Utilizó Porque utilizó De forma muy espuria El 15M Para decir que quería Cortarle la cabeza A la Casa Real Nuestros recortes Eran con guiñotina Lo recordará usted Don Rojo Y de Que la existencia La mera existencia De medios de comunicación Privados Atentaba contra la democracia Cuando el señor Pablo Iglesias Turrión Es exacerbado comunista Hacía estos programas Tan violentas Estaba en prime time En la sexta En la SER Y en todos los medios De prisa En todas las televisiones Pero cuando nosotros Nos encargamos De levantar al pueblo español Y participamos De ese levantamiento Democrático Contra un estado Que consideramos criminal Y sin violencia Y sin decir Que queremos matar a nadie Sin embargo Nos censuran sistemáticamente Y nos consideran Casi criminales ¿Qué está pasando en España? Por suerte Que los españoles Ya se están despertando De este cuento Se dan cuenta De la enorme manipulación Informativa que hay Y se hacen la pregunta De ¿Pero Tenemos más libertad o menos? ¿Tenemos más calidad de vida o menos? Y la inflación Y nuestros derechos Y libertades civiles ¿Por qué me censuran En redes sociales? ¿Por qué no puedo Usar ciertas palabras? Si yo aquí uso una palabra Que se usaba mucho Durante la pandemia Que empieza por la V Termina por la A Y se metía con una agujita Por la piel Y todo el mundo sabe Que palabra es esa mágica Este vídeo será censurado En Youtube O al menos así Lleva siendo los cuatro años Y hemos normalizado La censura señores Hasta tal punto Que nos parece A todos los españoles Normales Incluso a los medios De comunicación Que no podamos Usar ciertas palabras Eso es España Y Occidente En 2024 Y es inaceptable Pues amigos Las palabras De Alvise Pérez Pero yo Le voy a hacer Una recomendación A don Alvise Pérez Una recomendación Yo sé Que a usted Le gusta salir Los fines de semana Por la noche Tomarse una copita Además Pero claro Cuando la noche Cuando la noche Se hace muy muy larga Luego al día siguiente Uno se levanta Con una terrible resaca Y yo tengo la solución Para eso Está de tos Está de tos amigos Es la resolución Para esas terribles Resacas Recuerden Para esas noches Largas Pues se toma un está de tos Y como el ave fénix Renace Uno El día siguiente ¿Y dónde puedo encontrarlo? Pues en la tienda Más cercana De Naturhaus O en naturhaus.es O llamando al teléfono 918331335 Está de tos Y olvide ser de resaca Y nos vamos a publicidad Y amigos Porque este programa Va a ir de menos a más Es un programa De alta tensión Y como yo siempre digo El mundo rojo Más rojo que nunca Vamos a hablar con Miguel Riz Atención Miguel Riz Que ha hecho unas declaraciones Explosivas Y dice que el cambio climático Directamente es algo Organizado por la agenda 2030 Y luego hablaremos Con nuestro querido Alvise Pérez De la agenda secreta De Leticia Y Pedro Sánchez Y de los comportamientos Como se definió ayer Poco adecuados De la consorte Y el presidente De gobierno Todo eso ¿Cómo está Influyendo En todo lo que está pasando? Pues amigos Vamos a publicidad Pero no se vayan Porque si no Nadie Nadie Se lo va a contar Una noche larga De fiesta con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Tiene el armario Lleno de ropa Y por mucho que lo intenta Nunca está ordenado ¿Le cuesta encontrar Sus prendas favoritas Cuando más las necesita? Tenemos la solución Les presentamos Space Triangles Un revolucionario Dispositivo Especialmente diseñado Para ser colgado En las perchas Y liberar hasta El 70% Del espacio De su armario En tan solo unos segundos Space Triangles Están fabricados Con materiales Muy resistentes Para que se puedan Colgar varios de ellos Verticalmente Junto con sus prendas Consiguiendo así Que el ahorro de espacio Sea aún mayor Miren Su espacio Puede pasar De estar hecho un desastre A tener un aspecto Maravilloso En muy poco tiempo Y presten atención A todo el espacio Que hemos ganado Es tan sencillo Como colocar Un Space Triangles En cada percha Y colgar su ropa En ellos Cualquiera puede hacerlo Y como son muy resistentes La cadena Podrá ser tan larga Como se lo permita Su armario Space Triangles Es una forma sencilla De liberar espacio En el armario En solo unos minutos Cambié su aspecto Por completo Ahora puedo ir De compras otra vez Además Pueden usarlos En cualquier percha Sin importar Si son de plástico De madera De metal Incluso las de terciopelo El secreto Está en su ingenioso Diseño deslizable Que permite colocar Una percha Y es una percha Sin que la ropa Se arrugue Deje de perder tiempo Cada mañana Buscando en el armario La ropa que quiere ponerse Porque Space Triangles Le permite guardar Sus prendas conjuntadas Para que todo le resulte Más fácil También son muy prácticos Para colgar bolsos Cinturones O cualquier tipo de complemento Solo hay que meterlos Por el colgador De la percha Y empezar a colgar En ellos La prenda que queramos Llame ahora Y obtenga su set De 8 Space Triangles Por el increíble precio Que aparece en la pantalla De su televisor Pero esperen Que esto no es todo Si se dan prisa En llamar Y son de los 100 primeros Clientes en hacer su pedido Conseguirán un segundo set De Space Triangles Completamente gratis Ya saben Dense mucha prisa En hacer su pedido Porque esta es una oferta Por tiempo limitado Y exclusiva Para la televisión Así que no pierda Más tiempo Y llame ya ¿Quieres proteger Tu sistema inmunitario De la gripe COVID Y otras enfermedades? Inmunad Z Es un complemento Elaborado Con zinc y base De vitaminas C1, B6 y D3 Que permiten Aumentar las defensas Y mejorar Las respuestas Del sistema inmunitario Además Posee antioxidantes Que reducen El envejecimiento Y mejoran El estado de ánimo Con Inmunad Z Las defensas Al poder Acércate A tu tienda Más cercana O visita La web Naturhouse.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la Costa del Sol En primera línea De mar Situado En un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado En la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta Del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias Con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control Del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa El más exclusivo De toda la Costa del Sol De todas las safety